¿Qué haces ahí? Y... Estela tiene una camisería. Bueno, eso es lo que pasa en la comunicación. Fíjense, lo primero es que uno tiende a cortar lo que escucha, lo achica, siempre. Lo segundo es que le va agregando cosas para darle más sentido. Y lo tercero enfatiza lo que a uno le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos equipos se rompen justamente por este fenómeno. Porque uno le dijo, el otro le agrega algo. ¿Qué tenemos que hacer? Romper este sistema de comunicación. Cuando alguien tiene una duda, ir a la fuente. Porque siempre, en todo ese proceso del rumor, siempre se da grupalmente. Y uno siempre le va agregando cosas, las va cambiando. Y eso puede afectar implícitamente, sin que nadie se dé cuenta, y destruir un equipo. No solo un equipo, destruir un negocio, destruir un país o destruir una familia. Le deseo lo mejor, muchachos. Bueno, en este ejercicio gracioso pudimos ver, en vivo y en directo, cómo distorsionamos la comunicación. Cómo uno va pasando datos al otro y uno lo va cambiando. Y entre risa y risa, pudimos ver, en vivo y en directo, cómo la... Qué fácil que es que la comunicación se distorsione. Mal interpretar, agregarle datos nuevos y la importancia de recurrir a la fuente. En su último partido, Liniers iba perdiendo por 2 a 0 frente a Ituzangoy parecía abatido. Sin embargo, el equipo de la tablada reaccionó para terminar imponiéndose por 5 a 4 frente a otro de los candidatos a quedarse con el título. Queda claro que este será uno de los rivales más duros para Atlas y que dará pelea hasta el último segundo de El Cotejo. Por su parte, los guerreros vuelven a oficiar de locales en el Ricardo Puga y tienen la oportunidad de medirse ante la escuadra que ha sumado su misma cantidad de puntos en el certamen. Sin dudas, será una de las batallas más importantes de este campeonato. Señoras y señores, por la decimoséptima fecha y como cierre de la primera fase del campeonato 2008-2009 de la primera D, y con amenaza de lluvia, Atlas Liniers. Sábado 29 de noviembre. En una tarde calurosa y nublada, los seguidores del Marrón del Oeste llegaban al estadio Ricardo Puga para vivir el esperado partido frente a la Topadora del Oeste. Por primera vez después de mucho tiempo, se jugaba un partido preliminar en el estadio del Club Atlético Atlas. Se trataba de un desafío entre los suplentes del plantel de General Rodríguez y un seleccionado de la empresa Telecom. Lindo, lindo. Están las cámaras, la gente, la hinchada, las chicas. Vamos, Atlas todavía, vamos. Acá está con mi hijo Dami. Contento, contento de venir a jugar hoy de nuevo acá. Sí, contentísimo. La verdad que sí. Este compromiso marcaba el regreso de César El Rata Rodríguez a la cancha después de la rehabilitación tras su operación de ligamento cruzado. Para los hombres del conjunto rival, significó la inolvidable oportunidad de jugar un partido ante los representantes del equipo del continente. Una vez más, simpatizantes provenientes de diferentes rincones de Latinoamérica se acercaban al estadio para alentar al conjunto del Barrio Los Naranjos. Vine a ver el Atlas, la otra pasión. Lo veo en Chile, así que ahora lo veo por Fox. Y ahora quiero verlo. Puedes seguir viéndolo ahora porque a mí me gusta Independiente, pero ahora estoy con Atlas. Lo estoy viviendo de cerca. Bueno, dije, tengo que venir a conocer a Atlas porque cuando lo veo por la tele es impresionante. Aparte, la gente que hay es terrible. Me encanta. Estamos buenos. Vine a conocer a Cancha, a los jugadores. Todo un poco. En Tierra del Fuego también se vive lo que es Atlas. Conmovido por la lucha llevada a cabo por el equipo del continente, un artista se hacía presente en el Ricardo Puga. Mirá, te presento a Gustavo Nabone. Es la mano derecha de Pérez Celis. Yo soy de acá de General Rodríguez y soy conocido como el pintor de la bomboneta. Atlas tiene un jerfil que tiene que ver con algunos elementos que van más allá de lo estrictamente deportivo. Por ahí habría que incorporar algún concepto que tuviese que ver con el arte. De ahí la, digamos, iniciativa que yo le acabé bien, ¿no? De empezar a ver, a conversar, qué podemos hacer acá. Hace 17 años que nos ganamos y bueno, hoy vamos a cortar la racha. En el vestuario, la tensión aumentaba a medida que se aproximaba la hora del partido. Los guerreros tenían por delante un desafío crucial. Bueno, muchachos, no quiero regalar nada. No podemos regalar nada abajo. Tenemos que sacar a la mierda de la sacamos hasta que nos acomodamos, Julio. Arriba de la marca y que no te ganes. Entraste dormido y volviendo la vez pasada. El ahogo hay que hacerlo bien. Ahí lo manejamos con el profesor. Buen ahogo de Arrandi para tener, estar fresco de la cabeza cuando entramos. Si no, estemos dormidos y después se nos hace, nos cuesta un huevo recuperar. Ya no dimos cuenta que podemos hacer un gol y podemos ir al segundo. Ya no dimos cuenta el domingo, que podemos buscar el segundo y el tercero. ¿Listo? Ya no dimos cuenta que yendo ganando una cero no significa que el equipo va a perder. Como pasó a las tres fechas anteriores. Significa que el equipo va adelante y va a buscar más. ¿Está? Pero no seamos pelotudos. Nos bancamos todos, no quiero una expulsión, no quiero nada, pues pelotudez. Nada, ya lo hablamos ayer, lo hablamos antes de ayer, lo hablamos de la cancha el miércoles. Ya sabemos, precisión atrás, contagios. No seamos burdos, que no nos roben nada, viejo. Vamos a cambiar, vamos a intentar. Mientras el calor era cada vez más intenso, los hombres de Guillermo Sesurac realizaban los ejercicios precompetitivos pensando en hacerse fuertes como dueños de casa e imponerse ante el poderoso Liniers. Vamos a sacar adelante el conjunto, vamos a poder amarrar todo acá. Ojo, esto es importante, hoy es clave. Este campeonato termina hoy, la primera ronda. Tenemos que sacarlo adelante todo, metimos todo en un objetivo. Hoy termina algo, pero empieza algo más importante, porque vamos a ganar muchos partidos. ¡Es el último! ¡No! 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 Acordate, ¿te gusta este uso? Ya sabés, si sos el que más sabe de Atlas enviando un mensaje de texto con la palabra Atlas al número 35284, este uso se va para tu casa. No te olvides, mensaje de texto con la palabra Atlas al 35284. Y este uso también puede ser tuyo. Gente tóxica. ¿Cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarte sanamente? El nuevo libro de Bernardo Stamateas, gente tóxica. Con Ibutenc, el dolor pasa y vos la pasás mejor. Ibutenc, el analgésico antiinflamatorio que sienta bien. Laboratorios Biotenc, excelencia para la salud. En noviembre, acondicionate en Garbarino. Porque este mes con tu tarjeta Santandar Río, compras el aire que necesitas hasta en 18 cuotas sin interés. Microondas Sancho con 5 niveles de potencia a 599 pesos. Garbarino, garantía de confianza. Alcanzá lo que querés con Banco Galicia. Del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Aprovechá un 20% de ahorro y cuotas para comprarte todos los electos que quieras en Parabela. Así de fácil. Elegís el electo que más te gusta y lo pagás un 20% menos y en cuotas. Alcanzá lo que querés con Banco Galicia. ¡Gracias! 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 Inter, campeón, 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 campeón! Verón juega su última carta. A Inter. Solo le falta. La Copa Misa Sulamericana. ¡Millones de argentinos ya disfrutan de los ahorros de Tarjeta Santander Río! Ahora te presentamos la hiperpromo en Carrefour todos los jueves hasta fin de febrero. Aprovecha 20% de ahorro y además suma hasta 5% de devolución del IVA con Tarjeta Santander Río débito. Pedila en 5 minutos y tenela en 5 días. ¡Prepárate para el 2009! ¡Qué grande es la tarjeta! Santander Río. Mañana en vivo, La Previa. A continuación, Internacional Estudiantes. Y a su término, Minuto 90. Los guerreros ya estaban preparados para dar batalla contra Liniers. La escuadra de General Rodríguez hacía su ingreso al campo de juego con la difícil misión de imponerse ante el equipo más goleador del certamen. Inicio del partido aquí en el Ricardo Puga. Bueno, está Luisito ahí, Balsamé, en el banco. ¿Dónde estará el Búfalo? En el inicio del cotejo, Liniers salía con todo a buscar el arco del conjunto local. ¡Liniers! ¡Mamita! ¡Mamita! Yo estoy mirando para otro lado, de refilón, de refilón. El rival acometía nuevamente, mientras la defensa local tenía dificultades para detenerlo. Bueno, con todo el arranque de Liniers. Los guerreros conseguían tener el balón en su poder y se acercaban al área contraria. Pero que la baja para el Chucky. Vamos, Diego. Diego Leguiza. Necesitamos mucho Diego. Ahí está Diego. Manda un centro muy bueno para Lemus. ¡Lemus! ¡Lemus! ¡Qué alegrón! ¡Lemus! ¡El volante! ¡Se lo pidió el técnico en el vestuario! ¡Le dijo! ¡Nene! ¡Vuela romperropela! ¡Y sí! ¡El Mencho Lemus! ¡Cabiceta número 7! ¡Pone atrás 1! ¡Linier 0! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Aquí en el Puga! Tras una muy buena habilitación de Diego Leguiza, el Mencho Lemus abría el marcador con un golazo y ponía en ventaja al Club Atlético Atlas. ¡Lo merecía! ¡El tuyo, Mencho! ¡Buena, Mencho! Luego del tanto local, el dueño de casa se mostraba más confiado y atacaba nuevamente. ¡Lemus! ¡Lemus! ¡Movámosle! ¡Mová dele! ¿Qué tal Chucky? ¡Hacéle una devoluta de lo que hizo! ¡Devoluta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No salió! ¡Carajo! ¿Qué pasó? ¡Se trabó! ¡Cerca a los guerreros! ¡Está el centro del chino! ¡Se mueve Chucky! ¡Con todo! Estaban entrando. Invalido todo, invalido todo. Están mirando todos, salíneas, miran todos. El equipo visitante acometía otra vez. Sin embargo, el defensor Carlos Janowski intervenía correctamente. ¡Sólido Janowski! La tropa del Búfalo no aflojaba y arremetía nuevamente hacia el arco de Liniers. ¡Buena pelota del chino! ¡Se pasaba el arquero nomás! Ahora Liniers se lanzaba al ataque e iba a rematar al arco en busca de la igualdad. ¡Uh! Menos mal que rebotó la pelota, el sallado. ¡Julio! ¡Julio! ¡Salí con el 7! ¡No vaya más para atrás! ¡Salí con el 7! Es falta. Carlos Rengisky cometía una falta defendiendo a su equipo y por ello el local disponía de un tiro libre que iba a ejecutar el estratega de Atlas. Botines orange del chino, del hombre de oriente. ¡No vamos chino! ¡Vamos chino! ¡El chino que le pegó! ¡Hola, hola, hola, carajo! ¡Qué golazo que hiciste! ¡Oh! ¡Botines! ¡Oranch! ¡Cómo dijimos! ¡Qué golazo chino! ¡El hombre de oriente! ¡Se lo dedico a mi abuela! ¡Con todo el corazón! Tras una ejecución extraordinaria el chino colocaba el segundo tanto para el equipo del continente que se imponía por 2 a 0. Ya tiene el chino. Chino. Chino que la puntea. La picó con el... ¡Oh! ¡Chuki, chuki, chuki! Cerca. Dos. Adicionó. Pega Becker. Bien. Luquita Poncio sacando la pelota al córner. Al centro. ¡Uh! Respiramos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo termina. Ahora sí lo termina. Tras un desempeño en el que Atlas logró hacerle frente a un rival muy complicado el dueño de casa ganaba por 2 a 0. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos ya, dale. No boludimos más, muchachos. Como empezamos pelotudando nos quedamos tres, cuatro situaciones de gol de arranque y nosotros estábamos mirando el partido. Recién empezamos a jugar a los 25 minutos otra vez. ¿Para qué regalamos 20 minutos? ¿Que no estamos bien físicamente para jugar 100 minutos? No rompamos los huevos. Vamos a buscar la que ganamos de arriba, muchachos. Ganamos todas. Moli, vos metiste una adentro y otra la cobrables y no fue FAO. Vamos a buscarla con convicción, la pelota adentro. Ahora más si el que está rindiendo lo mismo y yo el esfuerzo que pudo dejó la vida en la cancha como un primero entra el Tecla que lo tenemos afuera que le están tembrando las piernas. Tecla, a todas, a todas. Está claro que el partido no está ganado para nada. Hay que salir a buscar el partido de arranque ahora. Seguimos igual. Si alguno no está para jugar, me avisa y sale a la mierda. Pero lo que está para jugar tiene que dejar la vida. No podemos pelotudiar, muchachos. Es la oportunidad de nuestras vidas que estamos buscando. Son los tres puntos que necesitamos sí o sí. Tecla con todo, dale. Vamos, viejo. ¡Suéltame! El equipo del Continente retornaba al campo de juego dispuesto a mantener la diferencia a su favor y quedarse con tres puntos de oro para acercarse a los líderes. Inicio del segundo tiempo aquí en el Ricardo Puga. Amenazan que va a venir la lluvia. Mientras ganemos que venga. En el inicio del complemento Atlas salía decidido a convertir el tercer tanto. Buena, buena. Pelota para Lemus. Escapa Lemus. Lemus. Vamos, vamos, nene. Vamos, nene. Tira una diagonal. ¡Lemo! Vemos que pone el pelotazo para el Chucky. Llega el Chucky. Llega el Chucky. Vamos, Chucky, 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 Chucky. Chucky, Chucky. ¡Ay, ay, ay! Le quedó cortita. ¡Se la quiso empalar! Bien, Alonso poniendo la cabeza pero justísimo. Vamos a medir los grados que se agachó a Alonso ahí, ¿no? Para... No, 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 señor. Liniers conseguía un peligroso tiro libre a su favor. Tiro libre picada. Sale Lucas Poncio. Estamos rodeados por una tormenta pero no llueve aún. Quizá hay un techo en el Puga y no lo estamos viendo. Bueno, Bebkar hace una jugada espectacular. Menos mal. Le pegó como con un periódico. Bien, Chucky. Ahí está Farías. Bien el tecla. Le sacaron el botín. Le hicieron mierda. Está sin botín. Se le tiraron feo a taclearlo. Centro, Sallago. ¡Cabezazo! ¡Ay, ay, ay! Mientras la lluvia amenazaba con llegar al Ricardo Puga, Atlas se aproximaba otra vez al arco rival. Bueno, me confirman si cae un techo transparente de acrílico acá arriba del estadio. No lo sabíamos nosotros. No llueve en el Puga. ¡Dale, tecla! ¡Dale, tecla! ¡Dale, tecla! Vamos, tecla. Vamos, tecla. Tecla, tecla, tecla. Le quedó el tecla. Le quedó el tecla. ¡La pelota que tapó el arquero! ¡Ay, tecla! ¿Cómo puede ser? Finalmente, una fuerte precipitación se desataba sobre el estadio de General Rodríguez. Allí, el chino Ruiz Díaz, una de las figuras del partido, se retiraba y hacía su ingreso Urbelio Kreklevich. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, gol de Liniers. Bueno, tranquilo atrás. Tranquilo, Guerrero. De esta manera, Liniers descontaba y ahora la diferencia era de un solo tanto a favor del local. La frena, Chucky. Vamos, Chucky. Vamos, Chucky. Hace quilombo, Chucky. Hace quilombo, por favor. ¡Chucky, que le pega! Insólitamente, el palo negaba la posibilidad de un nuevo festejo. Pero Atlas se tenía fe y bajo la intensa lluvia volvía al ataque. Tranquilo, Chucky. ¡Le deja la pelota! ¡Que llueva, que llueva, que llueva! ¡El tercero de Atlas! ¡Buena asistencia de Diego Legueiza! ¡Farías, Farías! ¡Para meterla adentro! ¡Andaba con ganas el tecla! Tras un sobresaliente pase del hábil Legueiza, Miguel Farías vulneraba la red de Liniers y estallaba el tercer grito en todo el Ricardo Puga. Restaba poco para que el partido finalizara y la escuadra rival no se daba por vencida. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pasó el siete, pasó el siete. Bueno, en el epílogo gol de Liniers, partido raro. Liniers marcaba su segundo tanto y de esta manera el partido se ponía tres a dos. A partir de ese momento cualquier cosa podía suceder. Vamos, che, vamos, vamos, terminalo, terminalo. Bueno, le va a pegar Sayago. Sayago que le pega, pica la pelota a las manos del arquero. ¿Cómo están haciendo con la marca? ¡Curdy, gritá! ¡Gritá y también cómo va hasta el año! En un final vibrante, el arquero de Liniers iba a lanzar la pelota directamente hacia el arco de Lucas Poncio. Pica, 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 feo, pica, feo. ¡Qué soga, que viejo me haces pegar! ¡Vamos, terminó! ¡Terminó, carajo! ¡Ay, Dios, qué alivio! Tres puntos en casa. ¡Felicitaciones! Después de una lucha titánica, el club atlético Atlas se imponía por tres a dos frente a Liniers y todo era alegría. Crecer fue una tarea difícil, pero lo pudimos hacer y nos ganamos el respeto de todos. Ahora nuestra pasión nos exige más y queremos ser los mejores. Atlas Shipping, líder en comercio exterior, sponsor oficial de La Otra Pasión. Bingo Ciudadela, Bingo Caseros, Bingo Merlo y Bingo Urlingam le dan la bienvenida al mundo del entretenimiento. Junto a las mejores máquinas, tragamonedas y ruletas, disfrute de un momento inolvidable acompañado de un excelente servicio de gastronomía y shows en vivo. Entrada y estacionamiento gratuito, ambiente climatizado, seguridad a las 24 horas y la mejor atención. Grupo Midas, un lugar para divertirse y ganar más. descubrí todo el sabor de la verdadera cerveza tirada. Heineken Keg 5 litros, único con un sistema de presurización integrado que garantiza el sabor, la calidad y la frescura hasta 30 días después de abierto. Keg 5 litros, tecnología Heineken, verdadera cerveza tirada. Alcanzá lo que querés con Banco Galicia. Del 29 de noviembre al 6 de diciembre, aprovecha un 20% de ahorro y cuotas para comprarte todos los electros que quieras en Parabela. Así de fácil, elegís el electo que más te gusta y lo pagás un 20% menos y en cuotas. Alcanzá lo que querés con Banco Galicia. Nueva LG iStore, la armonía del diseño. Está Laura en línea. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿bien ustedes? Muy bien, hincha de River, ¿no? ¿Quién te gustaría que sea el nuevo técnico? Sin dudas, el zapito Keijero. Pará, pará. No, no es serio. Keijero es técnico. Atención porque me están llamando dirigente de River para pedirme tu celular. Pero cuando relatas el equivocito. Sí, Keijero es técnico. Es técnico. Fútbol para todos. Lunes a viernes en vivo. Quítate la corbata que me puse. Millones de argentinos ya disfrutan de los ahorros de tarjeta Santander Río. Ahora te presentamos la hiperpromo en Carrefour todos los jueves hasta fin de febrero. Aprovecha 20% de ahorro y además suma hasta 5% de devolución del IVA con tarjeta Santander Río débito. Pedila en 5 minutos y tenela en 5 días. ¡Prepárate para el 2009! ¡Qué grande es la tarjeta! Santander Río Viví la pureza extraordinaria. ¡Gracias! Santander Río Luego de un partido muy intenso y plagado de emociones, Atlas conseguía una victoria más que significativa. El equipo de General Rodríguez derrotaba a uno de sus rivales directos y quebraba la racha sin victorias que tenía frente a Liniers. Y la verdad que no podíamos perder estos tres putos que jugábamos acá en casa y con la garra que le metimos, bueno. Le teníamos que ganarlo, era un partido trascendental. Nunca le habíamos ganado a Liniers de que estoy acá y bueno, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí este partido porque si no ya nos despedíamos del campeonato. La actitud del equipo fue uno de los grandes motivos por los cuales se logró sumar de a tres ya que a lo largo de los 90 minutos de juego, la escuadra del Búfalo Cesurac buscó lastimar el arco contrario. El fuego sagrado volvía a surgir en el pecho de los guerreros que habían arrasado a la topadora. Creo que entramos muy metidos, muy concentrados y siempre cuando entramos hacia hacemos diferencia. Se merece este equipo, hoy le ganó un equipo grande que aspira a cosas grandes como nosotros. Lo teníamos que demostrar y por suerte nos quedamos con los tres puntos. Ya se nos habían escapado unos cuantos puntos del local y estábamos decididos a ganarle sí o sí a Liniers. Con talento y coraje, los hombres de la humilde institución de General Rodríguez superaron a uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso en el cierre de la primera fase del certamen. Aprovechamos bien las oportunidades que tuvimos y supimos aguantar al final con garra y con ganas de ganarlo. Por suerte se pudo ganar y hacerse fuerte de local, que es lo que necesitábamos nosotros. Pero no, la felicidad más que nada es por ellos porque sé que ellos valen y hoy se reivindican y saben que son importantísimos y que pueden pelear las grandes cosas. Con este triunfo, el club Atlético Atras vuelve a adjudicarse de lleno la chapa de candidato al título y sube una posición más en la tabla. Tal como lo señaló el cuerpo técnico, este era el partido que Atlas tenía que ganar para confirmar que estaba de nuevo en la lucha. Con este importante triunfo, Atlas culmina la primera fase del campeonato. El primer desafío de la fase definitoria del certamen será nuevamente en el Ricardo Puga y ante San Martín de Bursaco, el equipo que descendió el último año de la primera C y que hasta el momento no ha podido realizar una buena campaña. Será el último choque del año en el estadio de Atlas y por ello los guerreros necesitan estar acompañados por el aliento de todo su público. Señoras y señores, la cita es el próximo lunes a las 23 horas para vivir otro vibrante capítulo de Atlas la otra pasión, como siempre. Aquí, por Fox Sports. Los esperamos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.